Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Gobierno Regional de Puno. Construcción del puente carrozable sobre el río Ramis del distrito de San Anton. La Gerencia Regional de Infraestructura construye el proyecto Recuperación del servicio del puente carrozable sobre el río Ramis del distrito de San Anton, provincia de Asangaro, departamento de Puno, donde se verificó los trabajos y avances. En la actualidad la obra se encuentra en su etapa final y se prevé su culminación para el 12 de octubre. Es una gran satisfacción de poder ya ver que este puente, el sueño de muchos años y de muchas generaciones, principalmente para todos los pobladores de San Anton y varios sectores, por voluntad política del Gobierno Regional, en este caso del doctor Richard Anco, ha sido posible la culminación de este puente importante para San Anton, y a nombre de nuestro distrito, como autoridad, me cabe felicitar y también agradecer. Bienvenido a Luis Merma Merma, residente de obra de este proyecto Recuperación del puente carrozable sobre el río Ramis del distrito de San Anton, provincia de Asangaro, departamento de Puno. Ya estamos en la base final de la ejecución de obra. Hoy estamos ejecutando las siguientes partidas, el colocado en los bastones para lo que es guardabías. Estamos continuando con lo que es el muro de contención al frente, hacia el cementerio, y estamos ya terminando lo que es jardinería. Como usted ve, ya hemos terminado el sembrío de lo que es el grasa. El día 12 debemos terminar la obra, porque solamente tenemos ampliación de plazo hasta el día 12 de octubre. El compromiso del doctor Richard Anco es terminarlo lo más antes posible. El compromiso mío como residente de obra es cumplir con mi compromiso con el doctor. ¡Gobierno regional! ¡No, no, 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 no! La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, liderada por Germán Romero Aguirre, continúa trabajando en la construcción de la carretera Paucartambo-Abra-Asianacú, misma que a la actualidad presenta un importante avance. El proyecto tiene una inversión superior a los 77 millones de soles, fortaleciendo la conexión entre los distritos de Chayabamba y Cosnipata e impulsando el desarrollo de la región, contribuyendo en las actividades económicas y turísticas, ya que se presenta como una vía alterna a la entrada del Parque Nacional del Manu. Con el objetivo de fortalecer la conexión entre ciudades y optimizar el traslado de más de 14.000 habitantes en adecuadas condiciones de transitabilidad, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, liderada por el ingeniero Germán Romero Aguirre, continúa trabajando en la construcción de la carretera Paucartambo-Abra-Asianacú, misma que a la actualidad presenta un importante avance, respetando el cronograma establecido. La obra consta de un asfaltado de doble vía a nivel, con aspecto definitivo. La longitud es de 25.4 kilómetros. Se vienen realizando actualmente los trabajos de movimiento de tierras con maquinaria, contamos alrededor de 13 maquinarias con las cuales estamos trabajando. Sin embargo, también tenemos personal de piso que viene acompañando en la ejecución de estos trabajos. Queremos manifestarles que el presupuesto de la obra se aborda más de 77 millones. Nuestro plazo de ejecución son 20 meses. Estamos proyectando terminar el proyecto a finales del próximo año. Sí, como te mencionaba, sí estamos ya nosotros implementando ya los trabajos nocturnos. Actualmente ya venimos trabajando en horarios extendidos, sin embargo, la siguiente semana se va a dar inicio ya efectivo con los trabajos de doble turno. Ratificamos nuestro compromiso de trabajar para proporcionar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular, mejorando la calidad de vida, facilitando la fluidez del tránsito vehicular y optimizando el transporte de pasajeros y de carga. El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, hizo un recorrido por las principales obras que se ejecuta dentro de la ciudad de Ayacucho, los cuales se viene afianzando de acuerdo al expediente técnico y aseguró que su culminación se dará dentro de los plazos establecidos. Se trata de la obra Carretera Llanamilla-Totora, asfaltado de más de 2 kilómetros, con una inversión de 16 millones de soles, El Santuario de la Memoria, La Hoyada, con un presupuesto de más de 37 millones de soles, Carretera La Picota-Huascaura, con una inversión de más de 10 millones de soles, y construcción de la institución educativa, Los Libertadores, que cuenta con un presupuesto de más de 40 millones de soles, obras que viene ejecutando el gobierno regional de Ayacucho, bajo la modalidad de administración directa. El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, visitó obras emblemáticas que viene ejecutando el gobierno regional de Ayacucho, como el Santuario de la Memoria, La Hoyada, proyecto que tendrá una inversión de 39 millones de soles, asimismo, en su recorrido, verificó avances de construcción del asfalto Yanamilla-Totora, obra que tendrá una inversión de más de 16 millones de soles, y mejorará la transitabilidad vehicular y peatonal. De igual forma, inspeccionó la obra de pavimentación del tramo La Picota-Huascaura, con el objetivo de garantizar la construcción de este importante proyecto vial, y que además tendrá un presupuesto de más de 10 millones de soles, para el beneficio de miles de familias ayacuchanas. Al finalizar el recorrido, el gobernador de Ayacucho también inspeccionó los avances de la construcción de la institución educativa Los Libertadores, obra que tendrá un presupuesto de más de 40 millones de soles, y que actualmente se encuentra en proceso de construcción, generando puestos de trabajo para muchas familias ayacuchanas. Es parte del trabajo de un gobernante, ir a visitar las obras que viene ejecutando el gobierno regional, por tanto, estamos viendo aquí el avance importante en todos los proyectos. Los proyectos deben culminar en el tiempo que se ha establecido, y para ello ya hemos gestionado el presupuesto, tanto este año y el presupuesto para el próximo año, garantizando de esta manera que todas estas obras se van a culminar. El trabajo es hacer realidad los sueños de los vecinos, de los hermanos ayacuchanos. Todo va a terminar en 2024. Entonces, con calma, con paciencia. Municipalidad Provincial de Ayja. Mejoramiento y ampliación de la presa Carranuno. Hoy día nos encontramos aquí, 13 de septiembre, justamente verificando que ya está puesto, por ejemplo, hay tres capas, ¿no? Geotextil, geomembrana y nuevamente geotextil, como se aprecia, ¿no? Todo el dique. También estamos viendo la puesta de piedras, en este caso, sobre el geotextil, pero conversando justamente con el maestro que está encargado aquí, el señor Rubén, menciona pues que el expediente está considerado 375 metros cúbicos de piedra, ¿no? Para poder ubicarlo y que no va a alcanzar. Y nos damos con la sorpresa también que la parte posterior, ¿no? La que da contrario al dique, tampoco está considerado pues para poner piedras, ¿no? Y ciertamente que eso preocupa porque sabemos que las lluvias acá son fuertes y al no tener piedra, pues, en la parte de detrás, prácticamente la tierra se lo ve calcomiendo y va a perder, pues, no firmeza también. Asimismo, ¿no? Vemos que el nivel del agua, de represamiento, va a afectar con los oleajes que tiene, justamente al no tener malla, estas piedras, y lo va, lo va, lo va sacando y todo va a ir cediendo en la parte de abajo. Es preocupante esto, nosotros tenemos que hacer prácticamente un pequeño informe para que tenga bien de considerar la región de que esta obra, pues, no sea para un año o dos años, ¿no? Porque esto tiene que tener proyección a muchos años. Estamos viendo de que no se está respetando los parámetros que, bueno, exige, pues, el expediente y obviamente esto vamos a advertirlo, ¿no? También estamos preocupados, vamos a responsabilizar al contratista de lo que no está cumpliendo con todo lo que concierne al proyecto y vamos a elevar un informe, pues, a la región, en este caso al inspector encargado que también le vamos a pedir información porque él debe estar pendiente de este proyecto y cómo viene desarrollándose según el expediente, ¿para qué? Para que nosotros en el momento preciso advertimos que no vamos a recepcionar este proyecto mientras no se subsane algunas, este, en este caso, pues, deficiencias que estamos observando, Municipalidad Provincial de Hilo, avances en la obra del malecón costero. En este momento estamos ubicados en el sector del malecón costero. Estamos viendo imágenes que continúa todavía ejecutándose la obra de mejoramiento del malecón costero. Estamos ubicados exactamente en el interior de la obra que se está ejecutando actualmente en la gestión del abogado Humberto Tapia Agaray. Y esta obra que va a ser de gran impacto, a la vez una atracción turística que se va a ejecutar en la actual gestión. Para eso nosotros vamos a entrevistar al residente de obra, el arquitecto Sandro Guillén, que nos va a dar más detalles sobre el avance de esta obra que se está dando en la actual gestión del abogado Humberto Tapia Agaray. Ahorita tú estás viendo a través de tus imágenes, venimos trabajando en esta zona de la playa de Tiago que tendría que ser la parte del sector 5 y 6 de lo que es el proyecto. Nos seguimos trabajando en la parte posterior, donde estamos ahorita demoliendo, después seguimos trabajando en la zona 8 y la zona 9, que estamos ya terminando algunos trabajos. Arquitecto, cuéntenos, ¿qué se viene ejecutando actualmente, lo que estamos viendo en imágenes, qué es lo que se viene haciendo actualmente para que la población pueda entender un poco más sobre ello? Según las imágenes venimos bachando todo lo que son pisos, pisos y caminerías en esta playa, que vendría a ser la vereda secundaria. En la parte del fondo se ve que seguimos trabajando con los muros de piedra caravista, seguimos terminándole y colocándole la baranda en la parte superior. Ya se ha compactado, todo este terreno, por poseer con sus hijos, primero hemos compactado y se han sacado los ensayos, las muestras y posteriormente el encofrado y ahorita estamos ya con los trabajos de concreto premezclado. Muy bien, estamos viendo también que también cuentan más que todo con equipos de estos vehículos que hacen más fácil el trabajo de uso de la mezcla de cemento. Correcto, con estos tipos de maquinaria o equipos se optimiza el tiempo del vacío. Ahorita está programado tres mixers que deben estar en el curso de día vaciando lo que son las caminerías en toda esta zona que es la playa del Diablo en el sector 6. Gobierno Regional Metropolitano de Lima Supervisión de Descolmataciones en el Río Rimac Con la finalidad de visitar las acciones o las actividades que venimos realizando como autoridad para la retrocesión con cambios en virtud de la reproductencia 016 consta de 41.3 tipos, los cuales se han asignado 60 millones de soles y que se tiene previsto ejecutar hasta antes del mes de diciembre. Estamos por encargo de la alcance de Rafael López-Sandiá, de reunión de la región metropolitano para poder aminar los trabajadores que sobre el agua no solamente van a sumar a la propia región metropolitana, la región metropolitana, la región metropolitana, la región metropolitana, la región metropolitana, de la región metropolitana, la región metropolitana, la región metropolitana, la región metropolitana Vamos a tener que hacer la información muy importante y durante este periodo de prevención hay que mejorar la región metropolitana y lo que se decir, pero también vamos a tener que pensar que lo que va a suceder es esto es lo que impacta en los nuevos clientes porque hay que presentar la región metropolitana de que esta región tiene que caminar por el medio de permanente. Y eso ha sido todo compatriotas, si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video, para que el algoritmo nos siga recomendando. La XCOMO forma parte de una comunidad de países. La XCOMO